Hola amigos de YouTube, les saluda su amigo Cristian Javier XD Y bueno, en esta ocasión vamos a responder a nuestro amigo Ernesto Hernández De como actualizar nuestro Windows 2000 a un XP Bueno, nos dice Hola Cristian, quería ver si me puedes decir como cambio Windows 2000 profesional a un XP Bueno amigos, te diré que existen dos formas La más común de formatear nuestro sistema operativo Y la otra de actualizar nuestro Windows 2000 a un XP Con un CD original de Windows XP Puede ser pirata, pero tiene que ser un CD completo de Windows XP Mira, bueno, si te decides por el paso número uno Que es el de actualizar el Windows XP El primer paso será conseguirte un CD original Un CD pirata o lo que sea del Windows XP Pero completo ¿Si? Y le das un clic derecho Ya cuando lo tienes, no me se lo voy a decir Explorar Y te tiene que salir todo esto Ahí le das el Setup Doble clic Y te saldrá esta ventana Aquí le das en Inmustralar Windows XP Un clic Y te va a salir esta ventana Mira, dice El programa de instalación no puede continuar Porque la versión de Windows en este equipo Es más reciente que la versión de CD Bueno, esto ahí me va a salir Pero a ti no te tiene que salir eso ¿Ya? Tú le das en Siguiente Mira, aquí tú le das en Actualización Instalación avanzada Siguiente Aceptas el contrato Siguiente Pones la clave del producto Bueno, yo te voy a dar una clave Déjame buscarlo un rato ¿Dónde está el CD? Ya aquí la tengo Yo te voy a dar una clave original Ya Esa es la B 7, 7 Q F DP2 7 de dobles 4 H 6 8 R 7 2 P 4 8 7 T8 R PD Yo te la pongo en la descripción del video Y le das en Siguiente Mira, aquí le vas a dar Le das a estar como está Y le das en Siguiente Y la máquina va a empezar a iniciar Aquí le das en No Omitir ¿Sí? Porque eso no se te va a demorar más Y va a empezar automáticamente Ya Es como se No Mira, yo en este caso voy a dar Yo en este caso le doy a esto Porque si no me formatea la máquina Jaja Y no quiero que me formatee la máquina Porque está en mi PC Bueno, tú le vas a dar eso Y sobre todo se reinicia tu máquina ¿Vale? Yo le doy a finalizar Ahora El segundo paso Será formatear La unidad de CD O sea Si es que Este paso Te resulta un poco complicado Te recomiendo Que lo formatees la PC Mira Aquí en el En mis videos Tengo Como descargarle Windows XP gratis Ya Mira Para que hagas solamente la prueba Puedes cargarte el Pequeñito De aquí ¿Sí? Aquí está el video Bueno Tú lo descargas ¿No? Mira Aquí le das Más información Y te va a mandar a la página Esperas que cargue O si no Mira ese video ¿No? Puede ser igual Y tú le das Este es el completo Tú le puedes descargar Todo esto O si no Para que pruebes Solamente este pequeñito ¿Vale? Ya sabes ¿No? Copiar Y pegar Y la clave también Y descargar La clave Recuerda que es Por aquí está la clave Es What is Host ¿Sí? Aquí te dejo la descripción Mira Ya Una vez que lo descargues Para formatear Tu PC Si no lo sabes Hacer Puedes irte aquí A Instalación de Windows XP También que esté en mi Mira Chequeas el video bien Y lo puedes formatear La PC Ya Ya terminado Lo formateas Tu PC No Pero mira Antes Tienes que descargarte Los drivers Del Windows XP Si no lo tienes Y también Lo pones en más información Que el Chaffir XC Y tengo Descargar drivers Le das clic aquí Y te chequeas El video De cómo descargar Los drivers Yo lo haría Pero es un poco largo Créenlo Y bueno Ya estaría todo ¿No? Pero yo te recomiendo Mejor Que des la segunda opción De formatear tu máquina Bueno La solución De tu problema Creo que está en los videos De aquí ¿No? Los puedes ver Yo lo haría El tuto Así más largo Pero No tengo una cámara Con una excelente Litidez Bueno amigo Espero que te haya servido Ya nos vemos Hasta luego